1, 2, 3, cierro ¡El rostro! ¿Cómo de él es el cielo? ¿Qué te parece? ¿Cómo de él es el cielo? ¿Qué te parece? Yo cuento que tú elegiste a tu juego ¿Qué te parece? ¿Cómo de él no se separa tu baño y yo del cielo? ¿Qué te parece? A la calle Dime cuántos te quieren hacer Lo que hiciste conmigo Nadie Ódialo a nadie Te voy a relojar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo no soy una vez para juzgarte Y aunque lo fueras Es más grande el amor Que te tengo Que tú no me quieras Como a mí que no se separa Para un marido del cielo Irán, sal a la calle Dime cuántos te quieren hacer Lo que hiciste es conmigo Nadie Oye a la calle De la mesa De bailar el hogar De feliz Ese es tu castigo Gracias por ahí estamos Puro amigo viejo Gracias, gracias, gracias A ver cuál otra